Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las máquinas son buenas para repetir tareas sin parar. Piensa en la última vez que corriste vueltas alrededor de una pista o corriste en una cinta de correr. Al final, tu corazón probablemente se aceleró y te quedaste sin aliento. Tanto si eras la persona más en forma del gimnasio como si no, eventualmente te habrías cansado. Un ordenador, por otro lado, puede dar vueltas figuradas alrededor de una pista para siempre sin tomarse un descanso. La pista en la que se ejecuta un programa de computadora consiste en líneas de código escritas por un programador humano. El código se basa en la lógica SIDEN, donde si se cumple una condición, se sigue otra acción. Para ilustrar esto, tomemos el primer programa de computadora simple que el autor encontró cuando estaba en séptimo grado. Un amigo le mostró cómo hacer que el ordenador escribiera su nombre, Colin, una y otra vez hasta el infinito con sólo dos líneas de código. 10 estampados Colin. 20 a 10. El programa de Colin es un ejemplo de un bucle simple, que funciona como una cinta transportadora en una línea de montaje. Cada tarea se realiza en secuencia hasta que, finalmente, llegues a un punto final y comiences de nuevo. Sin embargo, hay una forma aún más elegante en la que los ordenadores funcionan en bucles. Esto se denomina recursión. Si los bucles son como las líneas de ensamblaje, la recursión se parece más a una matriósca rusa anidada que contiene copias cada vez más pequeñas de la muñeca original, la más externa. Sin embargo, debido a que están hechas de material físico, eventualmente habrás hecho la muñeca más pequeña posible. Sin embargo, las computadoras pueden contener copias infinitamente pequeñas o infinitamente grandes del mismo código. Para visualizar esta recursión infinita, eche un vistazo al nombre de un sistema operativo creado en la década de 1980 por Richard Starman del MIT. El sistema se creó para competir con UNIX, un sistema operativo diferente, por lo que recibió el nombre apropiado de Proyecto NU o NU no es UNIX. Observe cómo este nombre contiene la recursión. La G en sí misma significa NU. Sí, otro acrónimo. Así puedes ver a dónde va todo esto. Si sigues ampliando el acrónimo cada vez, acabarás con más del mismo acrónimo. Expande NU y obtendrás NUNU. Hazlo otra vez y te quedas con NUNUNU, y así sucesivamente para siempre. Estos bucles y recursiones sólo se pueden detener con un comando o mediante un error que se interponga en el camino. Así que puedes imaginarte la potencia de una máquina que nunca se cansan, mientras hace exactamente lo que le dices que haga. Los ordenadores piensan de forma exponencial. ¿Recuerdas la primera vez que aprendiste a dibujar un cubo en papel? De repente, convertir un par de cuadrados bidimensionales en un cubo tridimensional con sólo unas pocas líneas adicionales probablemente parecía bastante mágico en ese momento. Pero, ¿alguna vez consideraste cuánto espacio nuevo podías visualizar con cada dimensión añadida? Cuando conviertes un cuadrado en un cubo, creas la ilusión de una cantidad de espacio exponencialmente mayor, la diferencia entre 100 milímetros cuadrados y 1000 milímetros cúbicos. Si bien los humanos no solemos ver el mundo en términos de aumentos o disminuciones exponenciales, esta es una forma de pensar totalmente normal y natural para las computadoras. Lo hacen mediante la anidación, en la que los bucles se colocan dentro de otros bucles. Para imaginarlo, piensa en una sola unidad de tiempo, como un año. Un año se compone de varios bucles anidados, 12 meses con 30 días en cada mes, 24 horas en un día, etc. Del mismo modo, el código que trata de detalles más pequeños se puede anidar dentro del código que trata de detalles más grandes, y no hay límite en cuanto a lo grande o pequeño que puede ser. Si la capacidad de una computadora para examinar escalas infinitamente grandes y pequeñas no es lo suficientemente impresionante, adivine qué sucede cuando grupos de computadoras se comunican entre sí. Cierto, su poder de cálculo colectivo aumenta exponencialmente. Si una computadora no puede gestionar una tarea, simplemente la subcontrata a otra máquina o grupo de máquinas a las que está conectada. Hoy en día, empresas como Google y Microsoft controlan nubes compuestas por cientos de miles o millones de computadoras que requieren cantidades exorbitantes de energía para funcionar. Estas nubes pueden ejecutar bucles en cualquier dimensión, y pedirse ayuda millones de veces por segundo, y todos nuestros dispositivos están conectados a ellas. En cierto sentido, cada ordenador individual es un tentáculo conectado de manera invisible al gigantesco y poderoso pulpo de la nube. Si te encuentras trabajando con ordenadores, ten cuidado, jugar con estas escalas exponenciales puede hacer que pierdas el contacto con la realidad. Cuando pasas todos los días manipulando detalles en tamaños que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar, puedes empezar a sentirte un poco como el dios de tu propio mundo digital. Y una vez que estás atrapado en esa mentalidad, se hace cada vez más difícil escapar. Las máquinas se están volviendo cada vez más realistas. ¿Alguna vez tú o un amigo le habéis pedido a Siri o Alexa que os cuenten un chiste o os llamen por un apodo gracioso? Si bien estos son solo divertidos trucos para fiestas por ahora, ¿qué pasa cuando las respuestas de la IA se vuelven un poco menos robóticas y un poco más humanas? ¿En qué momento la IA se vuelve tan realista que empezamos a considerarla realmente viva? ¿Alguna si haya han podido imitar a los humanos de manera convincente? Elaysa, el famoso programa de computadora del doctor Joseph Weizenbaum de la década de 1960, podía mantener una conversación en inglés. Las respuestas de Elaysa se codificaron para seguir un conjunto simple de reglas de sí, entonces. Por ejemplo, si mencionabas algo sobre un familiar, como tu madre, Elaysa respondería, cuéntame más sobre tu madre. Estas respuestas imitaban una conversación humana real de manera lo suficientemente realista como para que los alumnos de Weizenbaum pensaran que Elaysa era una persona real. Si esta IA de la década de 1960, que obedece a la lógica básica de sí, entonces puede imitar la vida de manera convincente, imagine lo impresionante que será la IA a medida que avance la tecnología. Las computadoras ya pueden aprender a completar tareas con muy poca intervención humana. Pensemos en el aprendizaje profundo, un tipo de aprendizaje automático en el que se enseña a las computadoras a pensar observando repetidamente un comportamiento, y luego descubriendo cómo ejecutarlo por sí mismas. El aprendizaje profundo solía ser inviable debido a la enorme potencia de cálculo que requiere, pero esto ya no es un problema. Y ahora, la IA puede derrotar a los grandes maestros humanos en el ajedrez con sólo verlos jugar. Entonces, ¿significa esto que la inteligencia artificial eventualmente superará a la inteligencia humana? Este punto teórico en el tiempo, conocido como singularidad, se parece mucho a la ciencia ficción. Sin embargo, si entiendes que las computadoras piensan y crecen exponencialmente, empieza a parecer más realista. Los expertos en informática también piensan lo mismo. El científico e inventor Ray Kurzweil ya fundó la Singularity University de Silicon Valley, donde él y otros estudian este futuro potencial. Basándonos en nuestro conocimiento de que las computadoras nunca se cansan, y trabajan constantemente para ejecutar sus tareas de manera más eficaz, podemos adivinar lo que sucederá cuando la IA se vuelva indistinguible de la inteligencia humana. Cuando los dispositivos de IA nos hablan, analizan nuestras reacciones mientras sonríen, insertan un hum nervioso parecido a un humano, o incluso poquetean. Si bien los humanos a veces leen las emociones de los demás de forma incorrecta, la IA no lo hace, lo que significa que serán muy agradables. Y no sólo podrán ganarnos en juegos como el ajedrez, sino que nos ganarán en casi todo. Pronto, los humanos que hablan máquinas tendrán el poder de diseñar y mantener la IA destinada a reemplazarnos. Las máquinas han cambiado la forma en que las empresas fabrican y venden productos. Imagine un recuadro de comentarios en la cocina de su empresa que permita al personal de todos los departamentos sugerir mejoras. Estos cuadros de comentarios son geniales, pero se necesita tiempo para que alguien lea todas las sugerencias, y mucho menos las implemente. Sería mucho más fácil si todas las sugerencias se recopilaran, leyeran y clasificaran automáticamente para poder responderlas fácilmente, ¿verdad? En los días de los productos digitales, las empresas de tecnología pueden hacer precisamente eso. Cuando las empresas sólo vendían productos físicos, el objetivo era crear un producto lo más perfecto posible, antes de enviarlo a los clientes. Sin embargo, sin apenas costes de fabricación asociados, las empresas de tecnología pueden lanzar diferentes variaciones de un producto antes de decidirse por la versión final. Esto se denomina Prueba A barra B, y permite a las empresas ver a cuál responden. Mejor los clientes El equipo de recaudación de fondos del presidente Obama llevó a cabo un exitoso ejemplo de Prueba A barra B durante su campaña de 2012. El equipo seleccionó grupos aleatorios de personas de su lista de correo para probar los efectos de las diferentes líneas de asunto del correo electrónico, con el objetivo de determinar cuál era la más rentable para enviar al resto de la lista. ¿El ganador? Me gastarán más, que en última instancia generó más de 2 millones de dólares más en ingresos que otra variante, lo único en lo que acertaron las encuestas. Sin embargo, si bien los costos de fabricación mínimos permiten este tipo de pruebas, también significan que los modelos antiguos de un producto se vuelven obsoletos rápidamente. Esto ha dado lugar al modelo de negocio ágil o ágil, en el que los productos se lanzan en un estado básico, o al menos algo incompletos, y luego se mejoran posteriormente. Lean se refiere a mantener el producto lo más simple posible, mientras que Ágil se refiere a que una empresa pueda responder rápidamente a las necesidades de los clientes. Gracias al modelo ágil y ágil, combinado con la información de las pruebas A barra B, las empresas pueden enviar actualizaciones incrementales de sus productos a lo largo del tiempo. Si bien permiten que su dispositivo se mejore constantemente, también pueden dar a las empresas una ventaja injusta. Pensemos en Apple, que publica regularmente actualizaciones de software que se descargan mientras duermes. Eso es muy práctico, hasta que la última versión haga que el dispositivo funcione con lentitud, lo que lo obligue a comprar un modelo nuevo y caro con un procesador más rápido. El consumo digital permite a las empresas conocer de cerca sus datos, para bien o para mal. Abre Netflix o cualquier otro servicio de streaming de vídeo, y verás una página de inicio llena de series y películas que ya has visto, además de recomendaciones sobre qué ver a continuación. A veces, estas recomendaciones dan en el blanco, mientras que otras veces están muy lejos. Esto se debe a que los algoritmos que predicen lo que te gustará, y lo que no te gustará aún no son perfectos. Pero eso podría cambiar pronto, ya que las empresas pueden recopilar más y más datos sobre sus preferencias, antecedentes y creencias específicas. En los primeros días de la tecnología, los clientes compraban CD-ROM que contenían piezas de software terminadas. Pero ahora, el software y otros productos digitales se lanzan antes de que estén completamente terminados, y su contenido cambia constantemente en función de los comentarios de los consumidores. Por lo tanto, los clientes pagan unos pocos dólares al mes por el acceso regular a un servicio en lugar de realizar una compra única y cara. Para las empresas, esto significa que los clientes deben estar satisfechos con su producto una, y otra vez a lo largo del tiempo. Y la mejor manera de hacerlo es aprender todo sobre ellos, para que las empresas sepan exactamente lo que los consumidores realmente quieren. Que una empresa sepa todo sobre ti suena bastante aterrador. Pero tenga en cuenta los beneficios. Es esta comunicación bidireccional entre los datos de un cliente, y una empresa la que permite a Netflix recomendar nuevos programas, y ayudarte a descubrir más cosas que te gustarán, o permite que Gmail aprenda tu estilo de escritura, y ofrezca respuestas automáticas por correo electrónico solo para ti. A cambio, cada acción que realices en un ordenador puede convertirse en datos y enviarse de vuelta a alguien, en algún lugar de la nube. Si recibes una encuesta emergente, por ejemplo, es posible que tus respuestas reales a las preguntas no sean la información más importante para el remitente de la encuesta. Quizás el cursor permaneció sobre una imagen durante un tiempo particularmente largo, lo que indica que estaba interesado en ella. Luego, la empresa puede anunciarte en función de lo que crea que te gusta. En este punto, puede que estés pensando, ¿cómo puedo evitar que las empresas aprendan todo esto? Sin embargo, no hay forma de desactivar por completo la comunicación bidireccional, y, actualmente, no existen muchas regulaciones legales sobre cómo las empresas pueden recopilar y usar sus datos. El primer paso real fue el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de 2018 de la Unión Europea, que obliga a las empresas a reconocer el hecho de que están recopilando sus datos y a solicitar su consentimiento. Sin embargo, los Estados Unidos aún no tienen una legislación similar. Más responsables políticos tendrán que aprender a hablar de forma automática si queremos evitar la explotación de nuestros datos en el Futuro Hay un problema de diversidad en el mundo de la tecnología y las máquinas pueden perpetuarlo. Cuando piensas en científicos informáticos famosos, es probable que Alan Turing te venga a la mente de inmediato. ¿Pero sabías que muchos de los primeros programadores de computadoras fueron mujeres? Desafortunadamente, muchas mujeres trabajadoras han sido eliminadas de la historia de la informática y, hoy en día, están siendo excluidas de la industria tecnológica moderna. En este momento, sólo el 21% de las personas empleadas en la industria tecnológica estadounidense son mujeres, a pesar de que el porcentaje general de mujeres en los Estados Unidos ronda el 50%. Del mismo modo, los afroamericanos y los hispanos representan el 7,4% y el 8% del sector tecnológico, respectivamente, mientras que su representación en el sector privado es del 14,4% y el 13,9%. Entonces, ¿qué podría explicar esta brecha? Por un lado, la razón más citada. Para abandonar la industria de la tecnología es el acoso. Las mujeres y las personas de color son los grupos con más probabilidades de experimentar esto en el trabajo. Al mismo tiempo, las empresas se esfuerzan por preservar un ajuste cultural dentro de sus equipos. Desde su perspectiva, los avances tecnológicos avanzan a una velocidad vertiginosa, por lo que cuanto más rápido se puedan tomar las decisiones de la empresa, mejor. Los nuevos empleados que ya son como nosotros probablemente compartan una mentalidad que se traducirá en menos desacuerdos. Pero las personas con ideas afines que toman decisiones rápidas también dejan que los problemas pasen desapercibidos. Un equipo más diverso podría reconocerlos y tratarlos. Pensemos en el ejemplo de una popular empresa de redes sociales que lanzó dos filtros de imágenes ofensivos en tiempo real con sólo unos meses de diferencia. Un filtro añadía ojos oblicuos al rostro del usuario, caricaturizando los ojos asiáticos, mientras que otro filtro oscurecía la piel más clara para que pareciera negra. Esto no sólo causó daño y ofensa, sino que también provocó una costosa reacción de relaciones públicas, todo lo cual podría haberse evitado. Hay problemas de diversidad en la tecnología que son aún más profundos, ya que la discriminación está codificada en las propias máquinas. Tomemos como ejemplo la herramienta de contratación de Amazon, que se creó en 2014, y que se programó para ayudar a elegir posibles candidatos. Basándose en los datos sobre los empleados actuales de la empresa, el programa acabó por demeritar cualquier currículum que incluyera la palabra femenino, como en Universidad para Mujeres. Sin un entorno en el que los empleados se sientan cómodos expresando diferentes puntos de vista, las empresas tienen menos oportunidades de innovación y crecimiento. Afortunadamente, algunos ejecutivos de empresas de tecnología, ahora están trabajando para abordar el problema de la inclusión. Un ejemplo es Annie. Jim Baptiste, directora de la nueva iniciativa de inclusión de productos de Google, que actualmente trabaja para aumentar la diversidad entre los proveedores de equipos de la empresa, y ampliar su base de datos de imágenes con una representación más diversa. Iniciativas como esta permiten a las empresas atender mejor a sus clientes y ampliar su base de usuarios, además de abordar las desigualdades sociales. Las máquinas procesan datos, y los datos por sí solos no siempre pueden ofrecer una imagen completa. Sabemos que las máquinas pueden ejecutar bucles infinitos sin cansarse nunca, a escalas que apenas podemos imaginar. Sin mencionar que todos están conectados entre sí, por lo que poseen un enorme poder colectivo. A medida que ese poder crece, y su inteligencia incluso supera a la nuestra, ¿dónde nos deja eso a los humanos? Afortunadamente, hay muchas maneras en las que seguimos siendo superiores a las máquinas. Una de ellas es particularmente importante nuestra capacidad de interpretar datos cualitativos, mientras que las máquinas sólo pueden recopilar datos cuantitativos. Tomemos el ejemplo de una famosa empresa de sopas cuyas mejores fábricas estaban envejeciendo y jubilándose. Para reemplazar a estos empleados humanos, la empresa creó una IA codificada con reglas para preparar la sopa perfecta de la misma manera que los jubilados. Pero cuando se probó la IA, la sopa que preparó, tenía un sabor terrible. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso, si siguió las instrucciones a la perfección? Los evaluadores pidieron a uno de los operarios humanos que explicara por qué la sopa había salido tan mal, y él respondió simplemente, huele mal. A veces, las máquinas parecen hacer todo a la perfección, pero aún así fallan. Otras veces, logran hacer exactamente lo que los programamos para hacer, lo que puede ser igual de malo. Pensemos en COMPAS, un algoritmo que sugiere sentencias por delitos. Utiliza datos sobre sentencias anteriores para fundamentar sus decisiones, lo que, lamentablemente, hace que sugiera castigos más severos para los acusados negros. Lo que muestran estos percances de las máquinas es que debemos evaluar cuidadosamente los datos generados por computadora, y no sólo prestar atención a los números sin procesar. Una computadora puede mostrar una estadística como el 90% de los usuarios pasan la mayor parte del tiempo consultando las estadísticas de Visualización de su blog Como diseñador web, esto podría llevarle a pensar que el contador de vistas es una característica importante para los usuarios y que debería mejorarse. Sin embargo, un usuario real podría explicarte que el contador de visitas está justo en el centro de la página de destino cuando visita el blog. Y lo que es peor, el recordatorio constante de cuántas personas han visto sus publicaciones, o no, las desalienta a seguir utilizando el sitio. Así que no te preocupes demasiado por quedar obsoleto todavía. Incluso con todos sus puntos fuertes, las máquinas siguen siendo imperfectas, al igual que los humanos que las crean.